En presencia del anuncio apostólico Franco Coppola, este 21 de noviembre tomará posesión Monseñor Faustino Armendariz como décimo arzobispo de la Arquidiócesis, en una ceremonia que se realizará en la Catedral Basílica Menor, en donde se realiza también la procesión de fe y la promesa de obediencia al Santo Padre. El feliz anuncio que el Santo Padre Francisco el pasado 21 de septiembre nos ha dado el nuevo nombramiento de nuestro décimo arzobispo, actualmente obispo en la ciudad de Querétaro, es el Monseñor Faustino Armendariz Jiménez, él es originario de Magdalena de Quino, Sonora, él tiene 64 años, un obispo muy joven, su preparación muy amplia, muy extensa en la cuestión de la Sagrada Escritura, con mucha experiencia, al ver uno lo que es la ciudad, pues uno puede constatar que hay mucha vitalidad gracias a la vitalidad propia que el obispo tiene. Gracias. 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 Gracias.